Marcos 4 del 26 al 34 en este ya viernes 28 de enero, hoy la iglesia recuerda a Santo Tomás de Aquino, acompáñenos Queridos amigos estamos en día viernes y hoy la iglesia recuerda a uno de los grandes, Santo Tomás de Aquino, alguien que memorizaba de una manera espectacular Alguien que pues la corriente de aquel tiempo filosófica del aristotelismo, él la lleva a la comprensión pero sobre todo la evangelización Él logra usar términos de Aristóteles pero en el ámbito cristiano, así que un gran aporte tanto en teología como filosofía del grande Santo Tomás De Aquino es famosa su suma teológica El texto de hoy dice así En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra que pasan las noches y los días Y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece y la tierra por sí sola va produciendo el fruto Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha Les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola la podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas Pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos Y hecha ramas tan grandes, que los pájaros pueden anidar a su sombra Y con otras muchas parábolas semejantes Les estuvo exponiendo su mensaje De acuerdo con lo que ellos podían entender Y no les hablaba sino en parábolas Pero a sus discípulos les explicaba todo en privado Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bien, tenemos este texto del Evangelio de San Marcos ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿A qué se parece? Hay que recordar que la enseñanza de Jesús versa sobre el reino Sobre eso es lo que nos enseña El reino de Dios Y utiliza muchas parábolas para explicar este reino de Dios ¿En qué lo compararemos? Una semilla que germina, que crece Pero el sembrador no sabe cómo lo hace Hoy nosotros por la botánica ya conocemos por qué se da ese proceso ¿Cómo es que se da? Entendemos hoy mejor ese proceso Sin embargo, sabemos que es realmente algo que describimos como maravilloso La maravilla de la naturaleza para realizar eso Siempre nos asombramos hasta esto Y por eso siempre pensamos que la perfección de la creatura Nos habla de la perfección del creador La creación tan perfecta nos habla del creador tan perfecto Muchas veces también se ha usado esa fórmula Si la naturaleza es tan perfecta, tan exacta como un reloj Tiene que haber un relojero Pero también es evidente que esta semilla También pone el ejemplo Jesús Que es pequeña, pero luego se convierte en grande Muy grande Eso que parece pequeño es grande Así también es el reino de los cielos Como Dios de lo pequeño hace cosas grandes Como Dios de aquellas personas sencillas y humildes Dios se vale para hacer cosas grandes Las apariciones de la Virgen Con niños, con gente sencilla Muestra como Dios de lo pequeño hace cosas grandes El mismo Jesús Un niño sencillo, pobre En un lugar entre animales Fue el inicio de toda, toda, toda una religión La más grande del mundo, la religión cristiana Así que Dios de lo pequeño hace cosas grandes Desde la pequeñez, sencillez y humildad Nosotros podemos aportar para siempre hacer cosas grandes en nuestras vidas Televisión Arquidiocesana En familia, hacia la santidad